Esta obra se está iniciando ahora porque ya tiene todos los permisos. O sea, esta obra tuvo observaciones en el proceso de evaluación de impacto ambiental por parte de la Dinama que fueron siendo levantadas por la propia empresa, haciendo ajustes y llamar la atención porque inclusive tiene ya el aval de la Intendencia dentro de los materiales que están siendo autorizadas a la obra. Entonces, preocupación porque aparte genera un descontrol, genera una sensación de inseguridad en una de las líneas de trabajo que el gobierno frente a Amplita ha tratado de acrecentar que es de la confianza cuando un inversor privado, como en este caso son 98 millones de dólares que se van a invertir ahí para hacer un parque eólico y donde el Estado uruguayo lo que se compromete es a comprar la energía que ahí se produce porque Uruguay ha dado muestra de seriedad, salvo en esto, en Cerro Largo donde no podría ser de otra manera, a la manera de Cerro Largo hacer estas cuestiones. ¿Usted entiende por lo que me dice que no tiene sustento jurídico esta decisión adoptada por el Intendente? Por lo que hemos estado conversando no hay sustento jurídico. ¿Usted dice basarse en la ley de ordenamiento territorial? Es que la ley de ordenamiento territorial se aplica en lo previo. Cerro Largo todavía no ha enviado y no la ha enviado la Intendencia a la Junta Departamental la Directriz de Ordenamiento Territorial Departamental. Yo creo que acá lo que hay atrás es una intencionalidad política muy grande y es que el Intendente tiene su lista de gente a colocar para trabajar ahí. Como la empresa se tomó la independencia, como tiene toda empresa de seleccionar, seguramente algunos caudillitos han quedado afuera. El Intendente ha reconocido estar molesto porque dice que la empresa no está contratando mano de obra local. Es que en el proceso de contratación un emprendimiento tiene diferentes etapas y en esta etapa el inicio de obra lo está haciendo básicamente con personal propio porque es personal especializado. Seguramente cuando comience la obra de infraestructura, el hecho de la construcción de los basamentos, el levantamiento de las torres, ahí va a haber mucha demanda de mano de obra y ahí seguramente la empresa va a requerir mano de obra local, como ya lo hemos conversado con todo este emprendimiento, inclusive con el propio Director Nacional de Energía, que me consta, lo ha garantizado así porque en otros procesos de construcción de parque eólico ha habido contratación de mano de obra local. No va a ser Cerro Largo la excepción, lo que claro, acá el Intendente, como lo hizo en Techín, recordemos que en Techín hubieron denuncias hasta las cuales concurrimos a la propia Junta Departamental a discutir el tema, porque estaba el tarjetazo el Intendente.